Mi gente, estamos aquí en el Pueblo de Lares en el oeste de Puerto Rico. Estamos en el Mirador Mariana Brassetti, en donde podrás caminar por largos senderos para que compartas con tu familia y puedas ver una hermosa vista del Pueblo de Lares. Además, tienes de cerca un parque pasivo y varias tiendas para que comas algo delicioso.